Y seguimos con lo que será los preparativos de la Gran Parada Militar. Desde el Cuartel General del Ejército del Perú en San Borja, nos encontramos con las diferentes unidades que se desplegará en el destino militar. ¡Acompáñenme! ¿Qué tiempo llevan de preparación para el desfile? Bueno, ya las preparaciones empezaron hace tres meses atrás. Ensayamos cuatro horas diarias. ¿Qué sientes al representar a tu institución? Me siento orgulloso y satisfecho por participar en ese desfile de la Patria y representar a mi batallón de policial militar número 25. Me siento muy orgulloso de representar a Perú. Este 29 de julio veremos esto y mucho más. ¡No se lo pueden perder! ¡Añérense conectados! Dale, dale. Ya. Ahora sí, cobre. Bajen un momentito por acá. Normalmente nos faltan unas entrevistas. ¡Gracias! ¡Lo ganérense! ¡Gracias! Just say to my pointos.